Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET Web API utilizando lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces te había comentado en el video pasado, video número 3 que íbamos a comenzar en este cuarto video con un proyecto práctico utilizando la metodología CodeFirst. Ya sabemos entonces aquí como crear nuestra solución y en este caso vamos a regresar aquí a esta segunda app Web API pero vamos a crearnos una solución que se va a llamar Tercera App Web API sin nombre adicional de capa. Entonces vamos a cerrar aquí la solución archivo, cerrar solución y mientras él cierra por acá nosotros nos vamos a ir al SQL Server porque llega la hora de trabajar con bases de datos aunque sea en el modelo CodeFirst es decir, lo codificamos manualmente en Visual Studio y se genera la base de datos en SQL Server entonces tenemos el SQL Server 2014 pero estamos en Autenticación Windows ¿Sí? Entonces ve, aquí tenemos las propiedades y aquí nos sale cuál es el nombre del servidor ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a desconectar aquí, bueno vamos a desconectar para que veas cómo conectamos con SQL Server pero en modo de Autenticación Windows ok, le damos a Conectar, Database Engine y le damos Autenticación Windows porque no tenemos Autenticación SQL Server si ya tú lo tienes y tienes tu usuario SA activo no hay ningún problema obvia este paso pero si no lo tienes entonces te va a ser útil cómo crear el usuario SA si nos vamos aquí a las bases de datos vamos aquí a Security, Logins vamos a ver que aquí está creado el usuario SA pero ve que no está activo, tiene como una flechita hacia abajo ¿Sí? entonces vamos a venir aquí vamos a venir a las propiedades y nos vamos a la parte de seguridad vamos a cambiar aquí en el modo SQL Server a Windows Autenticación Mode y le vamos a dar OK guardamos y ahora si nos venimos aquí a Databases, Security, Logins aquí vemos el usuario SA todavía no lo hemos activado como tal ok, solo que le hemos dicho que la autenticación se puede hacer de ambas maneras entonces nos vamos aquí al usuario nos vamos a las propiedades del usuario SA y aquí nos va a aparecer el nombre del usuario y también el password en este caso nosotros vamos a colocar el password 1, 2, 3, 4, 5 algo que sea fácil de recordar antes de darle OK acá a esta parte nos vamos a la parte de status y le vamos a verificar que tenga en la parte del settings que tenga marcado grant y en la parte del login le vamos a decir que la active ok le vamos a dar OK y nos vamos a venir aquí a la base de datos y le vamos a decir que reinicie entonces me dice aquí de que si estoy seguro de reinicializar el servicio de MSQL SQL Express en Javier Sistemas el nombre de mi computador sí y bueno por último lo que hacemos es probar para ello lo que hacemos es que nos desconectamos nos conectamos nuevamente pero ahora en esta ocasión con SQL Server Authentication SA 1, 2, 3, 4, 5 le decimos que recuerde el password y le damos a conectar y aquí lo tenemos estamos conectados nuevamente pero ahora con el usuario SA allí lo puedes ver si nos vamos aquí a la parte de seguridad logins ahora ya vemos que el usuario SA ya no tiene la flechita hacia abajo sino que estamos conectados con él ok entonces bueno aquí mientras tanto ha debido crear solamente la página y vamos a crear el proyecto acá creamos un nuevo proyecto donde vamos a seguir la misma semántica que vimos en el video pasado aplicación web y aquí le decimos y aquí le decimos video tutoriales punto y bueno lo habíamos llamado mira bien segunda app web app que es más sencillo que es más sencillo lo pegamos aquí y colocamos tercera app web API sin este nombre al final que significaría la capa, ok entonces bueno igualmente aunque lo desactive él lo va a agregar, el applications insights, ya lo vimos, le vamos a aceptar marcamos web API cambiamos autenticación, sin autenticación le damos a aceptar y le damos a aceptar muy bien, entonces ya tenemos la solución finalizada y él está agregándole aquí el applications insights perfecto aquí se dice que ya todo está configurado con éxito, nos vamos ahora aquí a la parte del web config cibernauta abrimos el web config de la solución como ya te dije esto va a ser una aplicación desarrollada con code first entonces aquí nos falta agregar lo que es el entity framework, ok aquí en el web config necesitamos agregarle el entity framework, eso lo vamos a hacer aquí en las referencias entonces nos vamos aquí a la parte de las referencias y le vamos a dar a administrar paquetes nugget aquí vemos lo que tenemos instalado, nos vamos a la parte de examinar y aquí tenemos el entity framework, de todas maneras vamos a colocarlo aquí en la búsqueda entity y vemos que es el mismo versión 6.2 en el momento de crear este video 27 de noviembre del 2018, ok? entonces le vamos a decir que lo descargue le vamos a decir instalar vamos a decir que sí, que lo instale aquí mismo y le damos a aceptar licencia aquí vemos que le está agregando las referencias a nuestro proyecto y aquí se ha terminado de crear ok? ahora si nos vamos al web config lo vamos a abrir nuevamente y vemos que en el web config ahora nos aparece una sección que no estaba que era la de configuration section ok? esta parte de aquí arriba antes de app settings entonces en esta parte tenemos lo que es el entity framework que es el que se va a encargar de generar la base de datos a partir de las clases que vamos a crear en el video número 5 de este curso entonces aquí necesitamos crear nuestro connection string cibernauta connection strings cerramos y aquí entonces vamos a crear un add en el name vamos a colocarle el nombre del contexto que sería to do list vamos a colocarle así la primera letra en mayúscula y después tenemos que indicarle context ok? luego le podemos colocar la parte del connection string connection string connection string ante el connection string cibernauta vamos a añadirle un provider name y le vamos a indicar que es el system punto data punto sql server ahora si viene el connection string donde tenemos que separar todos con punto y coma aquí no sería sql server sino sql client y aquí vamos directamente con el server y aquí le pasamos el nombre del servidor dentro de corchetes este servidor lo tenemos aquí en sql server properties y aquí tenemos el servidor este de acá nos colocamos en la conexión y luego vemos la parte del name en el server properties nos venimos aquí colocamos el server punto y coma viene a continuación lo que es el initial catalog que es la base de datos la base de datos la vamos a llamar cualquiera podemos llamarlo por ejemplo to the list así initial catalog luego vendría otro punto y coma y me vendría el user id donde le voy a colocar el nombre del usuario que en mi caso es sa y punto y coma me vendría por último la parte del password donde le voy a colocar el password que yo tengo en mi aplicación obviamente cibernauta esto cierra aquí con un punto y coma punto y coma comilla y slash mayor que muy bien guardamos nuestro web config tenemos ya esto configurado cibernauta para comenzar a trabajar con las clases a partir del video número 4 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el video número 5 no el video número 4 este es el video número 4 en el video número 5 hasta entonces nos vemos en el video número 5